¿Qué han tenido con Fishman y The Killer? Estoy seguro que Rotten y Dave, no crean que yo voy a estar fuera, yo voy a estar viéndolos por si acaso, pero creo que ellos van a dar mucho de qué hablar para que vean que la Clan Corp es grande. En estos últimos días en redes sociales han filtrado una posible llegada al Consejo Mundial o a AAA, ¿qué hay sobre esto? Pues mira, estamos en pláticas, la verdad no sabemos, bien puso Rotten, estamos en una disyuntiva, la verdad no se sabe qué le depara a la Clan Corp. Ahorita estamos indecisos y pues queremos ver oportunidades y ver opciones, porque ya demostró la Clan Corp que a nivel independiente ya no hay rivales. Ya cualquiera arena que hemos visitado ya hemos acarrazado con todos, no hay rival para la Clan Corp, queremos rivales de talla ya más grandes, más grandes. En el caso de la Clan Corp, queremos gente más, queremos que nos dé más batalla pues. O sea que próximamente se podría ya ver a la Clan Corp en alguna de las grandes empresas. Esperemos que sí, esperemos. Para todos mis amigos de Crono Sport, no dejen de mirar a la Clan Corp.